La casa del Señor Tus caminos soltaron nuestros pies Llevándonos a ti Jerusalén Que gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Cuando el oculto me iba entretejiendo en el seno de la tierra Cuando estaba en el seno de mi madre, Señor Tú conocías todas mis obras Tengan todos buenas tardes, hermanos Buenas tardes, Padre Buenas tardes, Padre La Iglesia colombiana hoy nos propone una jornada por la vida En primera instancia, para dar nuestro sí a la vida Desde su concepción natural De su concepción hasta su fin natural Y segundo, pues para mostrar nuestro rechazo Nuestra voz ante la ley que permite el aborto Hasta la semana 24 Que eso es una ley infame Por favor, se sientan un momento Para que escuchen La propuesta de oración Que tiene esta Santa Misa Bueno La salud de Doña Evelia Castro de Gómez Oramos una sesión de gracia Gracias a la familia Polo de la Asunción Por los favores recibidos Y favores por recibir Parte del Señor En la salud y vida y planes de esta familia La salud de Elvira Ester Fontalbo Carrillo Una sesión de gracia Por la salud de Alexandra Vázquez La salud de Paul Becerra Al Padre Dios La salud de Elio Mario García Barrios La salud de Clarice Cerda Salud y recuperación de María Carolina Liza Polo Y su hermana Ángela Patricia Arisapolo A Jesús Sacramentado Hoy domingo Por la familia López Peña y Katia López Al Sagrado Corazón de Jesús y de María Protección y bendición de la familia Costa Don Luis Fernando Juan José Alberto Alonso María Cecilia Las intenciones de Juliana y Carolina Por Don Marco José Umada Sandoval Su salud Las intenciones de su hijo El joven Camilo Umada Sergi Y su señora esposa y madre Doña Fabiola Las intenciones y proyectos De la familia Morales Sergi Por la familia de Margui Ahumada Las intenciones de la familia Cuomo Don John Doña Mari Por el éxito del proyecto Villaclara La salud de Roberto Martínez De su doña Susana De Stephanie Martero Y de Judith Ester La protección y salud y trabajo De los hermanos García Rodríguez Y sus familias respectivas La salud de Clara Inés García Rodríguez Oro por todos los benefactores Bien hechores y amigos De esta comunidad parroquial Hermanos difuntos José del Carmen Urueta Arias Hoy hacemos memoria De su cumpleaños El joven Jorge Daniel Gutiérrez Cervantes Diecisiete meses fallecido Doña Gilma Rosa Gutiérrez Grandet Intención de sus hijos Y demás familiares Candelaria Benítez de García Don Gilberto Cerda Margarita Oliva Silva de Fontalbo María del Rosario Fontalbo Carrillo Doctor Ramón Gómez Su hijo Luis Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Molina de la Hoz María Eugenia Parodimo Villa Jorge Zagardames José Antonio Oname Henry Canedo Acosta Galostra Ejecutillo Elodia Rosa Sandoval de Humada Hernán Navia Leonor Jacir Jacir Géneo Cío de Acosta Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Vendec Luis Eduardo Díaz Mi padre Luis Eduardo Díaz Mi hermano Hoy está cumpliendo Años de fallecidos No tengo el número De años exactos Monseñor Luis Eduardo Gómez Ramírez Parroco aquí de la Inmaculada Su última parroquia De la Catedral Y de la Torcoroma también Que Dios bendiga Don Luis Eduardo Padrino de este servidor En su llegada Por acá Por esta parte de Barranquilla De pie por favor Oramos como pide el Papa Por la paz del mundo Especialmente por la paz De Ucrania y Rusia En nombre del Padre Perdón este país Colombia Que le ha dado la espalda A la vida En un momento Que es más frágil Y que más necesita Ser protegida Señor Oh Señor Cristo, ten piedad, oh Señor, oh Señor, ten piedad, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Con esta gloria casi nos estamos despidiendo del gloria dominical porque ya el próximo domingo estaremos en cuaresma. Entonces vamos a cantar esa gloria con alegría, con el gozo de glorificar al Dios de la vida, Dios uno y trino. A la gloria, a Él desea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él desea la gloria. A Él desea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él desea la gloria. A Él desea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. La oración de este domingo no va a ser la oración del domingo octavo, sino la oración de la anunciación del Señor, para hacer énfasis en ese sí de María a la vida, en ese sí de María a la vida intrauterina de Jesús en ella. Oremos. En su palabra. ¿Por qué nos damos cuenta de los defectos y fracasos de los demás? Y sin embargo estamos ciegos a nuestras propias deficiencias? El Señor nos mostró el estilo de vida que quiere que llevemos. Escuchemos. Lectura del libro del Eclesiástico. Sacudiendo el sedazo queda encima el afrecho. Cuando la gente discurre, muestra el lado flaco. Las vasijas de barro se prueban en el horno. El horno que prueba al hombre es su lenguaje. La cosecha de un árbol deja ver su cultivo. Igual las palabras revelan la cultura. Antes de oírlo discurrir, no alaben a nadie, porque entonces es cuando se sabe lo que vale. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Alabaré al Señor mientras viva. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para su nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Alabaré al Señor mientras viva. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro de líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atríos de nuestro Dios. Alabaré al Señor mientras viva. En la vejez seguirá dando frutos y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Alabaré al Señor mientras viva. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y este cuerpo mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido vencida. Muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está muerte tu veneno? El veneno de la muerte es el pecado y lo que incita al pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos concede la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por lo consciente, queridos hermanos míos, manténganse firmes e incomovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Seguro de que no será trabajo perdido lo que hagan por Él. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Ustedes brillan como astros que iluminan el mundo. Fieles a la palabra que da vida. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Prosiguiendo su enseñanza, le dijo Jesús a los discípulos estas parábolas. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? El discípulo no está sobre su maestro, si bien al terminar su formación será igual a su maestro. ¿Por qué te fijas en la astillita que hay en el ojo de tu hermano y no adviertes en la viga que tienes en el propio? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame quitarte la astillita del ojo, si no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, quítate primero la viga de tu ojo y verás claro para quitar la astilla del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que de cosecha dañada, ni tampoco árbol podrido que de cosecha buena. Cada árbol se conoce por lo que produce. En un espino no se encuentran higos, ni de zarza se cosechan uvas. El hombre bueno, del bien que hay en su corazón, saca cosas buenas. El hombre malo, del mal que anida, saca cosas malas. Porque de lo que abunda el corazón, abra la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Por si acaso, algunas personas que están de pie, aquí delante hay bastante espacio, en la capillita de San José. Y acá también, las primeras bancas están desocupadas. Bueno, hermanos, el Papa Francisco ahorita hace unos momentos en su ángelus, decía, Jesucristo nos invita a cuidarnos dos cosas, a cuidar la mirada y a cuidar la boca. La mirada, pues no exactamente, como mucha gente se acusa o se reconoce, la mirada lasciva, alguna cosa así, no va por ese lado. Sino la mirada criticona. De mirar primero a los demás, a ver qué encontramos por ahí que criticar. Y no hacemos esa mirada hacia nuestro propio corazón, que es la que el Señor nos pide que tengamos. Mirándonos primero nosotros mismos, es posible que encontremos la viga famosa que no nos deja ver bien. Y no vayamos a apoyarle el ojo a nuestro hermano, que vamos a quitar la astillita. Quítate la viga tuya, porque de manera práctica, si tenemos una viga en el ojo, nos vamos a poder ver bien y le vamos a apoyar el ojo al otro. Y no le vamos a dejar solamente la astillita, sino además nuestra uña mugre ahí en el ojo del otro. Sí, es una cosa muy práctica en el sentido literal de la parábola. Pero en el sentido profundo de la parábola, ustedes saben es, mírate primero a ti mismo para ver si tienes la autoridad moral de estarle diciendo al otro lo que le estás diciendo, si tú de pronto no lo estás viviendo. Dice el papá, mirarnos a nosotros mismos es el principio de todo cambio. Si queremos que las cosas cambien, debemos comenzar por el cambio de cada persona, la decisión de cada persona de cambiar. Igualmente, decía el papá, o dice, que nosotros teníamos que mirar a los demás con los ojos de Dios, que Dios mira como mira un papá a sus hijos, especialmente cuando están niños. Fíjense en esto, un padre de familia, especialmente a su hijo pequeñito, ya cuando crecen no lo hacen tan bien como al principio. El papá es capaz de diferenciar entre el comportamiento de su hijo y su hijo como tal. Entonces, el pedaíto se porta mal, el papá es capaz de corregirlo, los papás, esto lo hiciste mal, pero el cariño, el amor por ese hijo es incondicional, lo sigue sintiendo. Y digo yo que eso pasa más que todo en la infancia, ya adultos, el papá empieza a ver el comportamiento del hijo junto con la persona de su hijo y a veces se daña ese cariño, se daña ese respeto, se daña ese amor. Pues dice el papá que Dios nos mira a nosotros como ese padre que perfectamente sabe señalar la conducta inadecuada y sabe salvar a la persona. Dice yo sé que tú te equivocaste, que hiciste eso mal, estás actuando mal, estás mal, pero tú como persona tienes mi cariño, tienes mi amor, tienes mi salvación en caso de Dios. Y la boca, dice el papá, que nosotros muchas veces no solamente bendecimos, alabamos, ayudamos por la boca, sino que esa misma boca, eso lo decía también Santiago, es la misma que maldice, la misma que señala, la misma que insulta, la misma que baja la moral, la misma que humilla. Entonces decía, de nuestra boca debían salir palabras bonitas, de aprobación, de acogida, de cariño, de respeto, porque lo que habla la boca es lo que abunda en el corazón. De pronto los niños son un poco más sinceros que nosotros y cuando un niño dice una palabra fea, usted lo mira y dice, se me salió. Se le salió, se le salió porque, ¿dónde se le salió? Porque tenía dentro, lo que hay dentro, lo que sale, se me salió. O sea que uno reconoce que eso estaba dentro de él y en el fondo es cierto. Nosotros con el lenguaje, eso lo dijo la primera lectura, con el lenguaje expresamos de primera mano lo que somos, es el lenguaje. Uno oye hablar a una persona y de pronto cambia la mala impresión que le dio al principio o al revés. Se le cae a uno a esa persona del pedestal donde la tenía cuando la escucha o la escucha hablar. Y eso lo dice aquí la sala de escritura. Y enseguida yo voy a pasar de esa parte a lo que hoy nos trae a la Eucaristía, a lo que nos propone la conferencia episcopal. Qué bueno que nosotros también hiciéramos como dice el eclesiástico, como dice Jesús. Antes de usted da el voto por ahí, antes de usted decir, este es el que es, escúchelo hablar y véalo actuar. Escúchelo actuar, escúchelo hablar y véalo actuar. Porque esa decisión de la Corte Constitucional, cinco personas, en el fondo están allí ellos porque los escogieron los senadores. ¿Y quiénes escogieron a los senadores? Nosotros. O sea que ahí hay lo que se llama un pecado social, el pecado del pueblo. Muchas veces cuando ustedes leen el Antiguo Testamento y se dan cuenta que el pueblo de Dios hizo alguna cosa mala y entonces a todos se les da castigo, a todos. La gente dice, eso es injusto, no, existe un pecado social. Y esa decisión de una Corte Constitucional, ellos están diciendo, la Constitución, lo que constituye a todos los colombianos, usted y yo, apoya esto. O sea, nosotros estamos aprobando un país cuya Constitución permite el asesinato de niños que perfectamente podían nacer como está. En estos días les he dicho, pero no aquí personalmente, en mi familia hubo un niño que nació prácticamente de cinco meses. Daniel. Daniel. Daniel es el hijo de mi sobrino. Y ese niñito nació como cuatro meses antes de la fecha en que tenía que nacer. Y como siempre, un ratoncito, una cosita así, los pulmones no le maduraban, que el hígado no iba a funcionarle. El médico le decía a mi sobrino, papá del niño, que se desprendiera del niño, que Daniel Felipe se llama. Que no se hiciera ilusiones, que el niñito comía la leche materna, es porque la leche materna no hay que digerirla, ni hay que metabolizarla, pero que ese hígado no iba a funcionar nunca. Nunca es que Daniel Felipe tiene hoy que 12 años. Como 12 años, y eso es su primera comunión, un pelado grandote, bonito, inteligente, estudioso, buen hijo. Hijo, entre otras cosas, hijo único, por cierto. Ahí está, cinco meses. Saber que podría haberlo abortado a los seis, si querían, y estando sano. Este salió primero. Entonces, nosotros estamos escogiendo como Constitución colombiana la muerte. Y usted va a decir que no, pues sí, en el fondo sí, porque nosotros escogemos los senadores, y los senadores a su vez escogen la Corte Constitucional. Eso son unas propuestas. He estado leyendo en estos días, un poquito enredado el asunto, pero en el fondo la verdad es que son ellos los que la escogen. Y un senador, según el derecho romano, y nuestro derecho nace de ese derecho romano, es representante de una parte del pueblo, porque lo escogemos nosotros. Entonces, escuchen primero a esos señores que dicen, que proponen, véanlos cómo actúan. Y entonces después tienen su voto, porque si no, vamos a seguir con la misma, escogiendo la gente, y después nos mandan de allá para acá, lo que nosotros nunca oímos decir que ellos iban a hacer. Yo no recuerdo ningún senador que haya dicho que iba a aprobar el aborto cuando estaba en su campaña. En las campañas ningún senador dice nada que vaya contra la fe católica. ¡Ninguno! Y cuando están allá, entonces, hay que gobernar para las minorías. ¿Sabes qué es la minoría? La minoría y no friega a nosotros. Bueno, hoy, en esta misa, porque nosotros no lo dije, escuché una palabra aquí de la segunda lectura que proclamó mi querida ahijada Dulce María. Y esa palabra decía, ¿Dónde está muerte tu veneno? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte, el veneno de la muerte. Yo leía o miraba ahí, yo sé que hay cosas muy extremas en estos días han aparecido para conmover nuestro corazón con respecto a la atrocidad del aborto. Y si bien en otras ocasiones son cosas que yo no aprobaría, porque son demasiado crudas, demasiado explícitas visualmente, en este momento me parece que sí, me parece que sí valen. Porque si no nos conmueve el discurso de alguien que nos conmueva por lo menos las imágenes o los datos que nos dan por ahí. Aquí habla del aguijón. Habla del aguijón. Resulta, que estaba viendo yo ahí, que hay un ácido, que yo sé que es con sodio, que cuando un niñito ya está formado y lo quieren abortar, lo tienen que abortar por pedacitos, o sea, sacarlo hecho pedazos, hecho... Pero antes, no sé si por humanidad por lo menos, tienen que coger una aguja y empezar a buscarle el corazón al niñito dentro del vientre para inyectarle un ácido, para parar el corazón primero y que se muera dentro para después poderlo destrozar y sacarlo por pedazos. Una mamá que va a hacerse un aborto sabe eso, o sea, ya lo sabe. Yo no puedo creerlo, o sea, yo decía en el fondo, yo que no he engendrado hijos, ni tengo hijos, pero tengo sobrinos los cuales amo profundamente, y mis hermanitos menores también, y mis sobrinos yo los tuve casi como mis hijos. O sea, uno se conmueve y uno se le eriza la piel y se le hace un nudo en las entrañas de pensar en eso, y no son los hijos de uno, porque ustedes no son esos abortivos que andan por ahí. Y estas personas sí van a ser capaces de hacer eso. Un médico, un doctor, que sabe lo que eso significa, lo va a hacer. No, porque la ley me dice que lo haga. No, la ley nunca te va a decir que una cosa es buena o es mala. La ley te va a decir que una cosa es legal o ilegal, pero que es pecado o virtud, no te lo dice la ley, eso te lo dice tu conciencia cristiana, te lo dice tu conciencia humana. Y entonces todas estas cosas feas que pasan, le dan la razón a los que dicen, ojalá las mujeres tuvieran un vientre de cristal, porque verían al hijo que tienen dentro y no lo abortarían. Y el papá también, porque uno habla aquí mucho de la mujer, pero está el papá diciendo a la señora aquí, sácate el pelado porque yo no lo quiero. Tú verás qué hacer con él. Está en este papá ahí metido. Que si por lo menos no existe eso, porque no es una posibilidad que tenga el vientre de cristal, que hubiera la ley que dijera, toda mujer que va a abortar, tiene primero que ver la ecografía de su hijo. Muestren la ecografía de su hijo. Y el médico dice, si ve a la señora, este es el peladito que usted quiere matar. Mírenlo. O ahí mismo, porque se lo muestran estos días, me hicieron unas ecografías por ahí todas raras. Uno ve ahí una pantalla, lo que se está moviendo y lo que es. Ahí mire, mire el peladito, se está chupando el dedo cabezón del pie. Aquí está el minito moviéndose. Ahí lo ve. A ver si va a ser capaz de hacerlo. En todo caso, la propuesta de la iglesia de hoy es, sí a la vida, donde la vida es más frágil, donde la vida tiene que ser defendida. Jesús dice, y la palabra en general, Antiguo y Nuevo Testamento, no abandonarás al huérfano y a la viuda. Y yo pienso que un niño que va a ser abortado ya es huérfano, porque madre no tiene, esa señora no merece ese título. No merece ese título. Y sí lo es, porque decimos un escritor, una mujer que va a abortar, no puede decidir si va a ser madre o no. Ya madre es. Va a decidir si puede ser madre de un hijo muerto, que ella misma va a matar, o va a decidir si es madre de un hijo vivo, que lo va a dejar vivir. Pero madre ya es, porque ya en el vientre materno, y no me digan que no, que cuando una persona está esperando un hijo con alegría, con gozo, el 8 de mayo le dicen a la señora que está embarazada, y el 13 es día de la madre, y ella está, qué nervios, qué miran a dar de día de la madre, porque ella es madre, tiene su hijo en el vientre, y apenas le acaban de decir que está embarazada. Entonces es madre. Lo que va a decidir es otra cosa. Y el momento para decidir no es el momento del nacimiento de un hijo. Llegará el momento, no sé si eso, Dios quiera que no, que las clínicas pediátricas tendrán dos puertas, tenga la señora con su pipona gigante, señora, si viene a abortar el hijo, es hacia la puerta negra que está allá, y si viene a parirlo, es la puerta azul que está acá. Pues no se sabrá, que si llegó a parirlo, llegó a abortarlo. Como van las cosas ya. Después de seis meses, todo niñito podía ya perfectamente nacer y sobrevivir, como digo, desde el mes anterior. Esa es la voz que la Iglesia hoy quiere dejar clara. Ay, no, que el Padre habló de los senadores, que habló de la Corte Constitucional. Para donde se vaya usted va a encontrar lo mismo hoy, porque la propuesta de toda la Iglesia Católica, de todo Colombia, es que hiciéramos esa reflexión y que ustedes también tomen sus decisiones. El Papa lo dijo, todo cambio real y verdadero, positivo, comienza por el cambio de cada persona. Lo que usted piense, lo que usted haga, lo que usted decida, es importantísimo para las consecuencias mayores, sociales y demás. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Bueno, vamos a encender este Sirio Pascual que está aquí para que sea la luz de Cristo, Cristo resucitado, quien escuche nuestra profesión de fe. Recordando cuando hacemos la profesión de fe que estamos creyendo en el Padre, origen de toda vida, en Cristo, que es el camino de la verdad y la vida, y el Espíritu Santo, cuyo nombre principal es vivificante, dador de vida. De pie a todos. Hermanos míos, ¿ustedes creen en el Padre Dios Todopoderoso, el Creador del Cielo de la Tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo que redimió asumiendo la vida intrauterina en el vientre de su Madre Santísima, la Virgen? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo de Dios que nos anima a defender la vida cuando es más frágil en sus extremos? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a hacer la oración de los fieles. Recordando que para Dios nada hay imposible. Así que nuestro clamor que llegue a Dios puede hacer que tenga sus consecuencias positivas. A cada oración vamos a unirnos diciendo Padre y Señor de la vida, escúchanos. Padre y Señor de la vida, escúchanos. Por todos los miembros de la Iglesia, para que viviendo a la manera de Cristo, sean coherentes y transparenten la bondad que brota del corazón de quienes se han encontrado con Él. Oremos. Padre y Señor de la vida, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que por medio de su trabajo sirvan siempre a los intereses de los más desfavorecidos de la sociedad. Oremos. Padre y Señor de la vida, escúchanos. Por todas las personas que sufren injusticia y discriminación, sobre todo los migrantes y desplazados, para que podamos acogerlos de manera digna y justa como se lo merecen. Oremos. Padre y Señor de la vida, escúchanos. Por todos nosotros que estamos aquí reunidos, para que seamos fruto fecundo de esperanza, paz y reconciliación, mostrando una actitud lejana a los juicios y condenas, sino más bien de perdón y aceptación a los demás. Padre y Señor de la vida, escúchanos. Vamos a terminar esta oración con la propuesta de San Juan Pablo II. Esa oración la tienen ustedes allí en sus manos la mayoría. Oración por la vida, dirigida a la Madre de la Vida, la que dijo sí. Digamos todos. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de todos los vivientes, en ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se les impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la Vida. Alcánceres la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solicita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor para la alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén. Amén. Todas estas oraciones Padre bendito y bueno te las presentamos a ti que vives y reinas por los hilos de los siglos. Amén. Pueden sentarse hermano. Qué importante es este momento en que entregas tu ofrenda a la iglesia. Importante para ti hermano porque expresas tu gratitud con Dios providente. importante para tu parroquia que la necesita para poder seguir evangelizando y salvando almas para el cielo. Hoy el Señor Jesucristo te pide que pongas a su disposición tus cinco panes y tus dos peces que Él hará lo demás. Sé confiado y generoso con Aquel que ha dado todo hasta su vida por ti. Amén. 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 Todo el vacío que soy Yo te lo ofrezco Todo el tiempo que perdí, inutinente Buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco Todo el amor que manché, con mi egoísmo Todo lo que pude ser, y que no he sido Lo que yo pude salvar, y se ha perdido Lo pongo en tus manos, y me estás pidiendo perdón Oren, hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia Oh Dios, que nos otorga los dones que vamos a ofrecerte, y que los recibes como sacrificio de nuestro servicio Y progamos tu clemencia sobre Colombia y el mundo, para que aquello que tú haces meritorio La defensa de la vida, nos aproveche como beneficio de tu generosidad para la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo, darte gracias Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque en ti vivimos, nos movemos y existimos Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor Sino que poseemos y emprenda la vida futura Pues al tener las primicias del Espíritu, por el que resucitaste Jesús entre los muertos Esperamos también disfrutar eternamente de tu misterio pascual Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles del cielo, te la vamos proclamando llenos de santa alegría Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana, 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 osana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Osana, 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 osana en el cielo Santo eres de verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad Te rogamos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino Lo transformes para nosotros en el cuerpo y la sangre Y tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo Toma y come todos él, porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío De mismo modo Acabada la cena, tomó el cáliz con el vino Le dio gracias con la plegaria de bendición Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangaré Sangre de la alianza novia eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así, Padre de bondad, celebramos ahora este memorial De la muerte y resurrección gloriosa de tu amado Hijo Jesucristo Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación Y te damos gracias Porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia Celebrando la Eucaristía de la Santa Misa Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo Que nos congreguen en la unidad A los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo Que bendigas a tu iglesia peregrina Al Papa Francisco A su hijo Pablo Monseñor Víctor A todos los pastores que con fe velan por tu rebaño Llévalos a la perfección de la caridad En esta mañana, esta tarde del domingo Díen que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha trasladado del reino de las tinieblas Al reino de su luz inmortal Recibe en las sagrías del cielo a tus hijos A todos los fieles difuntos A Monseñor Luis Eduardo Gómez Ramírez Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Ten misericordia de todos nosotros De las familias que se acogen a tu bendición Ten misericordia de nuestros enfermos Y de aquellos que ya han recuperado la salud Gracias a la escucha pronta de sus oraciones Ten misericordia de todos los niños en peligro de ser abortados Ten misericordia de esas madres Para que cambien la opinión de misericordia De la paz que les tan esquiva a este planeta, a este mundo Y así con María la Virgen bienaventurada San José su castro esposo Los apóstoles y mártires Cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos Como San Juan María Vianey Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Así sea Amén Amén Así sea Amén Amén Así sea Amén Amén Así sea Amén Amén Fieles a la recomendación del Divino Maestro y Salvador Jesús, bendigamos a nuestro Padre Celestial, diciendo todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos Padre de bondad y concédenos la paz, para que ayudados por tu amor y misericordia infinita, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas pues nuestro pecado, sino nuestra fe en ti, que es la fe de la Iglesia, conforme a tu palabra, con senos, paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Regálense unos a otros la paz. La paz, hermana. Hermana, la paz. El Señor, que quita todos los pecados, Ten piedad de mí, Ten piedad de mí, Señor, Ten piedad de mí. En piedad de mi Señor Y danos la paz En la Eucaristía en la Santa Comunión está Cristo Jesús Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo Bienaventurados ustedes que han sido invitados Al banquete de bodas del Cordero Señor, no soy digno que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Cuando el oculto me iba formando y entretejiendo en el vientre de la tierra Cuando estaba en el seno de mi madre, tú Señor, ya conocías todas mis obras Amén Amén Gracias. Los que vienen y nunca se olvidan y a otros les faltan. Los que nunca usaron la fuerza sino la razón. Los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Esa mente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida en amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida en amor. Los que ponen en todas las cosas amor y justicia. Los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor. Los que dan y no piensan jamás en su recompensa. Esa mente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida en amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida en amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida en amor. Los que son generosos y dan de su pan un pedazo. Los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor. Aleluya, aleluya, por esa gente que siente su vida en amor. Los que están liberados de todas tus ambiciones. Esa mente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente su vida en amor. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente su vida en amor. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente su vida en amor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Tomen la oración de San Juan María Vianney y lo podemos ir diciendo junto con Amira Oración de San Juan María Vianney Te amo, oh mi Dios Mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida Te amo, oh infinitamente amoroso Dios Y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti Te amo, oh mi Dios Y mi único temor es ir al infierno Porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor Oh mi Dios Si mi lengua no puede decir cada instante que te amo Por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo Y de amarte mientras que sufro Y el día que me muera no solo amarte, sino sentir que te amo Te suplico que mientras más cerca esté de mi hora final Aumentes y perfecciones mi amor por ti Amén Antes de la oración voy a dar algunas indicaciones Este próximo miércoles es miércoles de ceniza 2 de marzo No me equivoco al decir que más de un católico por ahí despistado Se le va a pasar miércoles de ceniza Porque como el aviso que venía miércoles de ceniza era el carnaval Más exactamente el martes de Joselito Entonces de pronto no oye el Joselito por ahí Y no se acuerda que el otro día es miércoles de ceniza Así que miércoles 2 de marzo Este miércoles que viene Miércoles de ceniza En la parroquia tendremos 4 eucaristías ese día 7 de la mañana Misa de horario normal 9 de la mañana Las personas que tengan capacidad o posibilidad de manejar su horario En su casa ojalá prefieran esa misa Normalmente para evitar aglomeraciones 9 de la mañana 5 de la tarde la misa que se transmite de horario Y 7 de la noche para los que ya vinieron del trabajo Y se acordaron el día que faltó la ceniza Aquí se la vamos a colocar Todo el día va a estar abierta la capilla O sea este templo Para que puedan venir orar ante el Santísimo Y cumplir la propuesta del Papa Francisco De una jornada de ayuno y oración por la paz El Papa en su corazón tiene sobre todo El conflicto de Ucrania y Rusia Nosotros tenemos el conflicto de Ucrania y Rusia El conflicto de Colombia Y conflicto que hay en todas partes por cierto Entonces La paz para el mundo La paz para Colombia La paz para su casa Van a estar unas personas aquí en la comunidad No seré yo exactamente Que van a estar colocando la ceniza Los que vengan en el transcurso del día Y por algún motivo la necesiten La ceniza no es un sacramento Luego un laico Que se le puede dar a la delegación Puede perfectamente colocar la ceniza también Ustedes prefieren que sea sacerdote O un agente de comunión Entonces vengan a la misa Ahí la ponen sacerdote O el agente Eso en dos El viernes cuatro Primer viernes de cuaresma Primer viernes del mes de marzo Entonces tendremos Vamos a estrenarnos el Viacrucis En la mañana Siete de la mañana de la Eucaristía Y después de esa Eucaristía El Santo Viacrucis Que lo transmitiremos El Viacrucis Para nosotros Nos estrenamos las estaciones Que conseguimos nuevas Y hacemos el Viacrucis Primero de esta cuaresma En la tarde Cinco de la tarde de la Eucaristía Después tenemos el momento De adoración a Jesús sacramentado Por ser primer viernes Y comenzamos ese Viernes cuatro Las catequesis querimáticas Los anuncios Los doce anuncios Aquí en la parroquia Viernes siete de la noche El tiempo es más o menos Calculado para estar aquí Es de siete a ocho y media Máximo Porque la catequesis Es alrededor de cuarenta y cinco minutos Más o menos Pero siempre hay unos avisos Y unos cantos Y unas cosas que hacemos Unas dinámicas Que se hacen aquí escritas Entonces Más o menos ustedes Estarían calculando Disponer de una hora y media Cada viernes De siete a ocho y media Máximo Ya se van para su casa Así que están invitados Recuerden que los anuncios O las catequesis querimáticas Son el eje El hilo conductor Del plan de pastoral De esta arquidiócesis Llegará el momento En que dirán El que no ha hecho Los anuncios No es No existe En la iglesia Porque aquí En esta diócesis Todo el mundo Tiene que hacer los anuncios Tarde que temprano Ya nosotros por cierto Vamos a hacer tarde En todas las cosas Eso comenzamos Desde el año 2019 Pero ustedes saben Estos dos años Han estado bastante embolatados Entonces vamos a iniciarlos ahora Catequesis O anuncios querimáticos Aquí en la parroquia Viernes Siete de la noche Si no se han inscrito No importa Pueden venir ese día Y se inscriben aquí Lo importante Sí es hacerlo Seguiditos Y completitos Oremos Saciados Saciados con este don De la salvación Te pedimos Señor Tu misericordia Para que por el sacramento Con que nos alimentas En este mundo Los hagas en tu bondad Partícipes de la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno de ustedes Sobre sus familias Y hogares Y permanezca Para siempre Amén Con el auxilio de María La madre de la vida Pueden todos Ir en paz Demos gracias a Dios Tengan una semana Muy feliz Muy llena de Dios Gracias Padre Igualmente Quiero decir que sí Como tú María Como tú Un día Como tú María Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero ser fiel a Dios Como tú María Como tú Un día Como tú María